¿Actualmente en qué ranking estás? ¿Conoces tu ranking? No, 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 no. Hace el paso de los antiguos años, en 70 años. Sabemos que estás participando ahora en la reunión de 14 años, al menos en esta primera etapa. ¿Cómo hicieron? Bueno, fue un campeonato, y sí, sí, es duro, pero después de que se ha quedado en un campeonato. ¿Cómo es el tema de la competitividad con nuestros rivales? Sí, 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 sí.